hola amigos estoy haciendo la parte de acabado de la yerbera y bueno voy a grabar como se hace un paso de lijado ya le he dado gomalaca la dejo secar tres horas y entonces entre mano y mano dijo la gomalaca muy suave para que no marche mucho pero nos interesa que quede suave para la siguiente mano en cada mano siempre quedan granitos algún pelito que se pegó entonces está bien darle un poco de lija suave en el sentido de la veta a mano ya ven que saben unos brillos muy bonitos yo personalmente me gusta la gomalaca porque creo que realza más la madera los aceites pues maderas más grandes y más espectaculares igual que tienen y si son para para uso pues sí que tienen rival pero en piezas pequeñitas y decorativas en el graomalaca es la mejor y es muy fácil de dar se da con un pincel si no quieren darlo con con una muñequilla tiene unas técnicas pero bueno se aprenden no es difícil tener mucho cuidado a pintar es una cosa de técnicas de pintar no de no de tornear aquí a la tapa también un único sentido que si quedan rayas pues que se parezcan a las fibras del de la testa pero bueno es igualar la superficie esta es más dura se puede utilizar esta más agresiva más hueva tiene un poco de humedad bueno como es la testa quedará la testa normalmente tiene que tener un tratamiento diferente de lija al botel con la experiencia verán que no agarra las cosas igual así que ir hacia allá pues en todo todo cuesta más absorbe mucha más intimación mucho más mucho más secante entonces hay que prestarle particular atención ve que está quedando diferente pero bueno es cuando hay una ruptura tan grande es muy fácil no trabajar porque entre un plano y otro se acaba aquí ya está cuando es algo redondo es muy difícil hacer ese tratamiento separado hay que ir con cuidado y ver donde no nos ha quedado suficientemente pulido suficientemente bien y arreglarlo bueno por esto todavía no lo voy a a quitar porque estoy intentando que tenga más cantidad aunque baja bien la tapa que ya han visto en el vídeo aún se puede mejorar entonces cuanto más grosor tenga de de barniz mejor hacemos la tapita a ver dónde está sentido si se fijan no pues aquí es una testa pero bueno las marcas del de cómo iban las fibras las vemos entonces prefiero lijar en esa dirección aunque aquí no vamos a hacer rayas pero bueno donde hay que lijar bien y donde hay que hacer las cosas bien es en la parte de acabado no en la parte cuando tengamos la madera aún en el torno la lija que se hace en el torno es para quitar rayas de de las herramientas pero donde se distingue un buen trabajo es en un lijado detallado parte por parte bueno para dar la goma laca ya les he dicho es muy fácil es un momento este bote puede tardar un minuto en darle una capa de nego malaca entonces lo que pasa es que hay que dejar tiempo entre ya os lo explicaré aparte de acabados que estoy haciendo como un guión para hacer unos vídeos hay que dejar tiempo hay que hacerlo tranquilo con paciencia los resultados pueden ser muy buenos y no es que se tarde mucho es que se tarda porque hay que dejar secar las cosas bien el boc esta puntita como es de boc pues se ve diferente no la toco tampoco mucho y aquí tenemos el esto es cedro de líbano y esto es bubinga entonces si se fija en la bubinga pues se ven los poros si se ven el brillo buscan donde haya brillo entonces se ven unos puntitos negros que la luz no se refleja tiene muchísimos poros y en cambio es una madera dura tapa mucho pero con muchos poros en cambio esta el cedro no tiene poros visibles absorbe mucha más goma laca como ven no esta tan brillante como este al final todo tiene su acabado se trata de de encontrarle el punto a cada madera también cuando son maderas combinadas pues no pueden tener un un mismo tratamiento al barnizar también procuro vapezar dar goma laca en un lado y no mezclar y luego hace falta dar más a lo mejor habré terminado aquí fuera y seguir dando capas dentro en el cedro porque no me habrá convencido como ha quedado como ven cada uno lleva a su ritmo entonces no se pueden dar recetas milagrosas para todo el mundo ni para todas las maderas hay maderas que son como piedras y maderas que son como paja pero bueno ya ven que fijar pues es paciencia en sentido de las fibras dedicarle 5 minutos entre mano y mano no pero luego para los vídeos esto no se ve pero luego con la realidad una pieza puede ser espectacular como un instrumento musical o puede ser una cosa mate que me hayan echado una papilla de aceites que no aporta nada nada bien creo que ya he dado la vuelta normalmente me fijo mucho pero al hablar me despisto por eso dicen que los artesanos los artistas son ensimismados que tienen que estar concentrados a lo suyo a falta este a veces si pudiese mirarme bien aquí y ponerme detrás de la cámara y enseñarles pues se ve que ha quedado una marquita de la brocha entonces es lo que quitan estas pasadas como pinto por separado hasta barrizo por separado hasta aquí luego de aquí a aquí me ha quedado una marca de solape porque he tardado mucho entre hacer el la parte de arriba y de abajo entonces y aquí también me quedo una un chorro de esta última mano que la di con pulses entonces pues para eso es la lija entre capas si no lijamos entre capas la única solución es ahora engordar, engordar, engordar engordar la capa y confiar que se arregle pero vamos no es muy profesional es mejor quitar además aquí aún no estoy en la lo que es la cuarta o la quinta capa no sé cuántas he dado pero vamos estamos en proceso de tapar poro como han visto que que tiene aún mucho mucho poro entonces no importa quitar todo el material incluso podemos darle con una con una lija más agresiva que es lo que voy a hacer que es lo que voy a hacer las tengo por aquí está seco entonces lija más fuerte estas están húmedas y estas están como aligeradas vale esta lo que pasa que ya han visto que solo no es nada flexible solo agarrarla ya se rompe pero han visto la cantidad de polvo que sacan bueno ese es el polvo de la goma a laca voy a quitarle todo 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 sobrante y así taparemos más poro cuando se está en fase de tapar pues lo normal es quitar todo hasta que se vea la madera no hay que preocuparse por dejar calvas lo que hay que hacer es constante si no dejar una parte de una manera y otra de otra ¿no? si decimos de quitar todo pues se quita todo menos dos poros todo el acabado que quede totalmente más entonces se mira con la luz si se ven reflejos pues aún queda goma laca en la parte exterior la quitamos toda y también que se seque pero se puede dejar plano para que no se rompa tanto ya por ahí unos planos y no se donde repos hacerse más ojos que se ve con la luz ahora me levantaré quizás para ver su punto de vista y cómo se ve con la luz pero aún falta porque este trozo no lo he hecho ahora me da rabia no enseñarles los trozos pero bueno haré un especial sobre materiales clásicos para pulir lijar etcétera supongo que muchos no los conocimos se ha aprendido si no has trabajado con profesionales o con artesanos o con gente que ha trabajado de esta manera pues sólo se habla de máquinas y de productos pero hay otras cosas casi siempre hago en el sentido de la fibra menos cuando veo alguna cosa especial que le quiero dar pero luego vuelvo a pasar y ahí demasiado material hay que sacarlo con esos blancos el agua maraca que se resistía se ha quedado ahí pegada al final bueno luego esto se le pasa un trapo se limpia y preparado para barnizar otra vez bueno voy a juntarlas así ven la la diferencia entre de un lijado más suave si no se ven defectos pues se hace un lijado suave si se ven defectos pues se hace más fuerte y se deja solo ahora ha quedado goma laca en los poros porque son capas finísimas entonces esto que se ve bien hasta que no tenga muchas capas no será sólido a ver si lo puedo ver bien agarre algo para señalar en lo que decía hay que mirar el brillo contra una luz como ahí tengo la puerta del taller entonces mirando así no se ve en los agujeros normalmente negros coinciden con los poros pero bueno es mejor mirarlo así y entonces ven pues que si se ven puntos negros es porque aún no se ha tapado el poro hay que elijar del todo de todas maneras puede ser diferencia entre que aquí la superficie tiene goma laca y entonces ahí todo está recubierto tanto el poro como la superficie cuando se elija fondo es cuando podemos ver en el brillo que les digo si se ha apagado o si quedan luego el cedro del libano como verán como verán está a ver si lo enfoco más saturado no se ven puntos porque ya de por sí es una madera que está tiene el poro cerrado no y entonces en la ubinga pues es donde se ven hay que seguir dándole y han visto la diferencia entre los dos aquí ahora tengo el brillo de aquí detrás del sol se ve mucha diferencia pero en la otra parte hay que fijarse donde refleja y queda poro o no queda poro pero bueno ya conociendo la madera sabe uno que tiene que darle determinadas capas que si no 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 se va a tapar seguro bien pues creo que al final le daré las dos partes para dejarlo igual y así no complicarme con el número de esto es lo mismo pero abierto se hace cuando está un tierno y entonces no no se rompe cuando se ven los puntitos blancos eso significa el poro que se mete la la goma laca en polvo encuentra un agujero y se para ahí mientras estoy lijando entonces significa que estamos lejos de tener los poros tapados de todas maneras eso es como la parte de todos a mí me gustan con los poros abiertos y cuanto más se vea la madera tal y como es me gusta pero bueno si quieres si los productos no son para ti que son para bueno ya sea vender o sea regalar también tienes que pensar en los demás entonces en ambientes más clásicos pues toda la madera está con el poro cerrado y tapado y eso en ambientes más modernos donde como los muebles ya se ven con el poro abierto acabados nórdicos y entonces sí que pues dejar algo más moderno con el poro abierto pero bueno si te encargan una urna y sabes que es una gente mayor y que le gusta lo clásico pues tendrás que hacerlo con el poro cerrado no otra cosa es que no elijas una madera que encima te de muchísimo trabajo pero bueno tapar el poro es poner goma laca y goma laca o si se quiere hacer como los luthiers poner un poco de piedra fomes pero no más nada de papillas bueno ya han visto un momentito esta igual a la parte superior y la inferior ahora pueden decir pues no has hecho nada porque si le das acabado y luego lo quitas sí que estás haciendo estás tapando guiando cuerpo al acabado y ahora veis en una madera natural cruda no se parecen nada a esto ya que sí que ha cambiado muchísimo bueno eso es todo amigos no os canso chao